A finales de marzo, Javier Maroto se descolgó con la propuesta de bautizar a la nueva estación de autobuses de Vitoria con el nombre del recientemente fallecido Adolfo Suárez. La idea, lanzada sin haberla consensuado, no gustó nada a los grupos de la oposición. En la calle generó una corriente de opinión contraria e incluso se creó una plataforma que recogió firmas para denominar a la estación 3 de marzo. Finalmente, el primer edil ha rectificado y la terminal llevará el nombre de la ciudad con el apoyo de todos los grupos municipales, incluido el PP. El alcalde ha calificado su cambio de postura de acto de humildad. La competencia que atribuye la ley a los alcaldes para poner los nombres a las ciudades es de los alcaldes, pero en esta ocasión he tomado la decisión de compartirlo en un gesto de humildad. Si se cumplen los plazos, está previsto que las obras de la nueva estación de autobuses de Vitoria y Gasteiz finalicen en verano y que para el otoño esté ya en funcionamiento. El acristalamiento que cerrará la infraestructura está ya finalizado en un 90% y se ha comenzado a trabajar en el asfaltado de la zona de las dársenas. La nueva terminal tendrá un aparcamiento subterráneo para más de 300 vehículos, 25 dársenas para autobuses, cafetería, restaurantes y oficinas. El presupuesto supera los 15 millones de euros.